Hola buenas, aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Sekiro, Shadows Die Twice Estamos aquí con el Shinobi y bueno, hemos completado una zona, hemos conseguido una serie de historias Voy a entrar aquí otra vez porque la verdad que me raya bastante Y ahora nos vamos a ir al castillo de... bueno no, no hace falta venir aquí Nos vamos a ir al castillo de Asina, a ver que conseguimos por ahí Porque ya visteis en el último capítulo que esa zona ahora nos ha sido vetada ¿Veis? No podemos entrar por ningún lado excepto por la mazmorra ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Pues no lo sé Chicos, estaría bien echarle un vistacillo a todo lo que hay alrededor del castillo Por si podemos espiar o ver alguna cosa por ahí Por cierto, voy a ir a echar un vistazo aquí a este tío Que puede ser muy interesante Bueno, nosotros ya hemos descubierto que este hombre habla él solo Vale, entonces no hay ningún problema Y vamos a hacer otra cosa No sé cuánto dinero tengo Pero nos hemos dejado una cosilla Tengo 174 Y dos puntos de habilidad Oye, esto no lo podemos dejar escapar Tenemos que ir farmeando algún puntillo, ¿no? Por lo que veo aquí Vale Bueno, necesitaríamos dinero Vamos a ver cuánto tengo en realidad ¿Tenemos alguna bolsa de dinero? No, no tengo nada, ¿eh? ¿Y qué llevo equipado? Llevo equipado Las caídas espirituales Bueno, pues nada Iremos más adelante, ¿vale? Porque me falta un ítem Ojo Ojo Vale Voy a echar otro vistacillo aquí por si acaso A ver si hemos conseguido que el médico salga de sus aposentos Ah, pues sí Ha salido, gente A ver qué nos cuenta Carta de cirujano manchada Nota rasgada y cubierta de sangre escrita por Dosaku El cirujano de la mazmorra abandonada Al fondo del estanque del de Amiibu encontrarás Una carpa de cerezo Necesito los ojos rojos Entregar Los tenía ya, gente Bulto de cera cadavérica Vale, chicos Vamos a hacer una cosa Y es Descansar y volver a venir A ver si hay algo interesante ¿Qué es eso? Vale, bueno, pues parece ser que no conseguimos nada, ¿eh? Habrá que esperar más tiempo. Voy a buscarlo por si acaso. Ya sabéis que estoy sacando el 100% y hemos elegido traer aquí al Samurai, ¿vale? Entonces, bueno, voy a echar un vistacillo porque esta es la historia del médico, ¿vale? El médico... NPCs, ¿dónde está esto? Dohungo. Vale. Vale, hay que volver a espiar. Me entiendo. Bueno, ¿y tú qué me dices? Tienes algo interesante aquí. Podríamos comprar esto, ¿no? Vámonos. Vamos a ir al agua y vamos a espiarles desde el otro lado. Vale. ¿Por qué el tipo ese se ha caído al agua, gente? ¿Lo habéis visto? Ha habido un tío que se ha caído al agua. Y vamos. ¡Vámonos. ¡Vámonos. ¿Qué es esto, gente? ¿Habéis visto quién es este? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto, gente? Y aunque no hace daño, puede que permanezca en el estómago aunque haya perdido la potencia. Bueno, gente, al final nos hemos cargado al pobre samurai. Vale, se ve que han ocurrido cosas y estaría bien ir a ver al vendedor. A ver si ocurre algo. Ragusium, ¿puedes matar a Dios? Esto, bueno, a ver... ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo hablar contigo? Pues se ve que no Dark Souls es difícil Bueno, esto es Sekiro Que no es Dark Souls No es lo mismo Este juego sí es difícil He intentado darle Pero yo creo que es que tenemos que dejar Ahora que pase el tiempo Dejar descansar Y volver a venir a por él Porque tenemos que acabar con este tío A mí no me gusta un pelo el pavo este Vale, este tío ya no está aquí Sigue ahí dentro Está bastante perturbado Pero no es eso lo que me interesa Ahora mismo Te vas unos 10 minutos y ahora vienes Perfecto Fragusium Es como se escribe Lo que tienes ahí Ok Bueno, nos ahorramos toda la vuelta Venga, levanta otra vez A ver, el agente pacificador Está bien farmearlo aquí Por lo que veo Pero claro Pero claro Vale Ya no está aquí ¿Dónde está ahora? Aquí está Miradlo Vale Vale Ah Qué asco te tengo, hijo Vale 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 ¡Gracias! Bulto rojo de los académicos Y aquí los tenemos A ambos Vaya foto, gente Vaya foto Muchísimas gracias, Doc Noir Sé que estás jugando Sekiro Sé que estás dándole cañita Y bueno, estamos aquí ya en un gameplay un poco más avanzado Del juego Este juego merece mucho la pena, tío Y bueno, aquí tenemos A estos dos NPCs Muertos Por el afán De un médico De la búsqueda De sus cosas, ¿no? Extrañas Tenemos aquí Bulto rojo de los académicos Un bulto rojo y redondo hallado en el cuerpo De Dohun de ojos rojos Otorga los ojos rojos Y reduce la reacción Ante ataques enemigos Pero impide la resurrección Los ha cuido Hunneran El maestro y el alumno Por antonomasia Para buscar el yo ideal Solo hay que mirar en el interior Aquí los tenemos, chicos Más muertos Más muertos que muertín ¿Qué historia, eh? ¿Qué historia esta? A ver, de paso me fijo si puedo destrabarme Bueno Bueno, bueno Este juego Es el juego de los parries, ¿eh? O sea, ten eso en cuenta Porque Está ahí la clave Acabo de volver De la aldea Mibu ¿Vale? Y vamos a ir ahora De regreso al castillo De Ashina Que tenemos que ir A lo alto del castillo Ahí arriba Vale No me podía matar Esta peña Esto lo podemos abrir No Es una lástima, eh Que no podamos ¿Y estos quiénes son, gente? Estos enemigos Dan bastante Cangelito Son un poco pro, ¿no? Estos bichetes Los sinobis están en el foso Una grajea Esto, ¿por qué no se abre? Ostras ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Voy a mirar aquí No voy a hacer Que Haya algo nuevo Vale, una carpa, ¿eh? Una carpita No me la esperaba aquí No me la esperaba aquí no me esperaba nada de esto vamos a venir por aquí gente porque esto puede que sea hasta interesante no voy a guardar toco pero no guardo para que no respawneen y dicho esto por aquí también se podía subir no 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 ¡Suscríbete! 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 Eso suena a ogro, ¿eh? Vamos a echar un vistacillo Vale 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 Que movida esto, ¿eh? Ya sabía yo que aquí iba a haber objetos y tal Es que era de esperar Bueno, por aquí no me cunde, ¿eh? Vale No 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 Yo aquí exploro, ya sabéis que me gusta explorar. Bueno está entrando aquí... todo quisqui, ¿eh? Vale, tenemos ahí a otro... de los samuráis de los de los de los no puedo me está matando esto pero por dios me vais a dejar parar o sea, es increíble ¿os vais o qué? que no, que no me dejan gente que no, que no me dejan que no me dejan se acabó si de uno en uno me los llevo por delante el problema es cuando vienen solitos ¿sabéis? ahí me la lían no, que no me dejan no, que no me dejan vale, y si vengo por aquí ¿qué ocurriría? y bueno gente, pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado el vídeo, si es así como siempre, dadle al like y mañana nos vemos con más, chao chau